vio el ritmo en la que rompió todo es la mundial cadena cima martínez rebretón por aquí está con nosotros jh mañana tiene un programa especial también con leonardo paniagua jh jh cuéntame muchachos que lo que hay sí buenas tardes a toda nuestra gente a toda nuestra audiencia de cima 103.7 jose hernández jh claro que sí mañana tenemos un programa con mucho contenido porque el programa de mañana se lo vamos a dedicar al maestro leonardo paniagua claro que sí tenemos esa gran estrella de la bachata que tú puedes opinar sobre eso mira mañana es un día muy especial porque esa presentación de leonardo paniagua en el noa noa va a ser de grandes ligas por la razón de que es un clásico de trayectoria y la gente sabe que va a disfrutar de todos esos éxitos leonardo paniagua nosotros primero rompemos el hielo con nuestro aníbal santana si nuestro merenguero típico radicado en puerto rico aníbal santana y vamos a invitar a cada uno de ustedes a darse cita en este gran evento necesitamos que ustedes fuera jh el saludo a la gente hay un poquito para acá para que la gente te vea estamos en vivo listos y estamos en vivo a través de nuestro canal de youtube y ya ustedes saben que la gente está gozando ahí hoy hoy con gafas y todo 7 8 7 10 37 para mañana si quiere reservar un espacio y quiere verdad sentirte a gusto y pasarla bien en una actividad de grandes ligas en la ponce león al ladito del cine metro contamos con estacionamiento para nuestra gente usted solamente tiene que llegar y disfrutar con nosotros llegue temprano porque el restaurante está abierto desde las 6 usted come con su dama las personas que no tienen vía y hay unos espacios que por donde el orden de llegada usted puede utilizarlo no le prometemos espacio a nadie a menos que usted no haya comprado su vía y en el ciento ocho siete seis cuáritas y tres ocho mil nunca cae mal porque tiene romo incluido claro que sí y ya saben todos que tienen que estar en el noa noa en este gran concierto esto será un concierto apoteósico porque quedan pocas mesas yo yo invito a las personas a que llamen a los números en contacto que martín pretón lo tiene para que así puedan escoger su mesa en las que quedan porque se están acabando para este gran concierto y también en el día de mañana tendremos ese gran especial por aquí por cima 103.7 estaremos hablando de la historia del maestro leonardo paniagua le haremos un gran homenaje y también haremos contacto con el propio maestro para que se identifique con el pueblo de puerto rico y pueda escuchar esa gran entrevista y ese gran programa que vamos a realizar vamos a hacer todo lo posible de que el maestro leonardo leonardo paniagua ese gran gran clásico de todos los tiempos leonardo pueda llegar a las facilidades de la estación bueno en otro ámbito señores mira he querido abundar en un tema que está bien en el tapeto en república dominicana no vamos a hablar de la césar el abusador no 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 eso no no me interesa las autoridades resuelvan ese casito mira le han echado la culpa a villalobos que es el nuevo jefe allá en telemicro internacional telemicro internacional independientemente de que juan ramón gómez días tiene todo el dinero del mundo pero él no puede estar pagando una nómina de su bolsillo él tiene que producir y entiendo que villalobos todo el mundo ahora le está echando la culpa villalobos porque ha barrido con todo el personal allí con parte del personal tanto de comedia como de otros puntos animadores señores el canal no estaba haciendo los números es un canal que sale muy costoso la operación entonces usted se da cuenta tanto en telemicro internacional como en los canales locales usted nunca ve escucha y besos comerciales de marcas de prestigio en eeuu telemicro internacional se apen ha penetrado en el gusto popular y ha tenido una buena aceptación pero tiene un contenido pobre que solamente sirve para un público que es el dominicano acuérdate que en eeuu los latinos está compuesto por diferentes razas están los mexicanos y como podemos observar y darnos cuenta la televisión mexicana es una televisión que está hecha para todo tipo de público para toda la región latina los productos también colombianos están hechos para toda la región y la televisión dominicana está hecha para dominica y hay un problema claro que sí yo entiendo que la televisión dominicana tiene que hacer un tipo de contenido que sea más diversificar más diversificado para todo público porque como tú decías en los eeuu está compuesto principalmente la comunidad latina por mexicanos que es la gran mayoría puertorriqueños cubanos y dominicanos que son las grandes las masas telemicro internacional sólo lo ven los dominicanos porque hay un estilo de hablar es como en clave sólo lo entendemos nosotros y en realidad por eso nosotros aquí en puerto rico siempre tratamos de hacer una radio entendible que todo el mundo tenga la oportunidad de poder escuchar y darse cuenta de que tenemos una variedad tanto musical como en la animación en idioma diáfano donde usted pueda entender cada una de las palabras pero sucede eso ya telemicro internacional tiene muchos años y todavía no ha podido facturar está facturando por debajo de su costo operacional qué significa eso de que alguien tenía que organizar la casa mucha gente lo está viendo como que villalobo villalobo es un animador y es un conocedor de la bus de tanto de la música como la televisión es venezolano lo lo contrató juan ramón por su capacidad alguien tenía que organizar la casa hay muchas personas que lo están cogiendo a nivel personal villalobo no tiene nada que ver con eso estamos hablando de negocios y muchas personas no entienden por qué han dejado en los programas de boca de piano porque ya boca de piano con su introducción en puerto rico se ha dado cuenta de que el vocablo que tiene que utilizar tiene que ser más universal para llegarle tanto a los puertorriqueños a los venezolanos y a otros latinos que no entienden cuando tú hablas en clave en jerga en jerga y en un estilo de hablar que es muy regional para la república dominica mira déjame decirte que telemicro como empresa comenzó a operar en 1986 a razón de que por esa frecuencia la frecuencia se llamaba originalmente frecuencia o circuito independencia claro que comenzó para el canal 5 no canal 6 la canal 6 circuito independencia que comienza a operar en 1986 porque por esa frecuencia actúe de cannes actúe de cannes tenía una una rebatiña tanto te de cannes y su hermano frente a juan ramón gomestías a la sasomba la que llega en 1986 a la presidencia de la república y como actúe de cannes y familia salían del poder entonces los delincuencia que siempre en el gobierno no se no fue así de esa manera lo que pasa siempre ha asistido esa delincuencia que la gente que está en el gobierno siempre ha querido los activos ha querido todas las entidades que tienen que ver con el gobierno sí pero recuerda que en ese momento las dos partes estaban luchando por el canal entonces juan ramón gomestías comienza a operar como un canal pequeño apenas yo creo que tenía una planta y el primer programa que ahí comienza es el programa de noticiario noticiario desinformativo con peli peña y rafael aldue eso es así entonces desde esa etapa juan ramón gomestía comienza y hace un matrimonio con el estado dominicano con el gobierno y la empresa comienza a crecer a crecer con el apoyo del gobierno y cuando llega leonel fernández en 1996 pues llega un socio que había sido apoyado en la campaña en 1986 todo política en la república eso es así el los dueños del país son los políticos pero al punto que quiero llegar al punto que quiero llegar es que telemicro creció y creció grandemente con el estado pero ya ese esa misma empresa tiene que pensar en que tiene que pensar en hacer un trabajo diversificado exactamente para todo público y trabajar con empresas porque el estado no va a sostener siempre claro claro así es y nosotros en este comentario porque tenemos que darle un poco de luz tanto félix peña como otros comediantes que fueron la base fundamental del crecimiento de este proyecto recuerde félix que hay que seguir creciendo hay que hacer innovar hay que ir haciendo otro tipo de cosas si usted se da cuenta las películas que se están realizando en la república dominicana han ido escalando mira lo universal que ha sido la película que león que recientemente entró a netflix la primera película dominicana que entra en esa plataforma en la plataforma anglosajona y en la plataforma de netflix que es difícil entrar ahí bueno este comentario señores se llegó a ustedes por fábrica de gabinetes rosado donde usted puede ser parte de nuestro concurso hay personas que están ahí en las redes sociales que pueden darle like a la página y si usted ve una cocina deteriorada una cocina que usted dice vale la pena remodelarla hay que remodelar esa cocina se está cayendo la cocina que reciba más like de las personas que le den seguimiento a este concurso va a ser la persona agraciada que nosotros le vamos a remodelar esa cocina si usted es de las personas que necesita participar sólo tiene que entrar a cima 103.7 fm en facebook y automáticamente al subir su foto ya está participando busque el contenido y en los comentarios del contenido del concurso usted postea su foto y que la gente usted corre la voz y le dice dale like que necesito que me arreglen esta cocina muchas gracias a todos ustedes jh mañana programa especial eso es así a las 12 del medio día mañana temprano a las 8 está hablando de gallos a las 9 esta misma semana y mucho más en breve vengo con mi mezcla de salsa ya la tengo ready to go y esta noche nos vamos para don rey cigar de caguas está ya por todo lo alto chanon en su bohemia bailable los viernes final de mes y usted tiene que estar ahí en la gautier benítez sale en la salida 19 y entra a la gautier benítez antes de llegar a al parque principal en caguas a mano izquierda frente a la el museo del tabaco ahí está don rey cigar en nos vemos escuchamos en instantes a través del 137 en tu radio yo soy martín r breton te invito a buscarme en las redes sociales como martín